Muy buenos días y muchísimas gracias por estar en sintonía de esta señal de Onda UNED. Y te estamos acompañando aquí desde nuestro estudio de Onda UNED, pues para conversar precisamente con las investigadoras Patricia Oliva y María Alexandra Medina, a quienes tenemos acá acompañándonos en nuestros estudios. Y vamos a conversar sobre una investigación que ha hecho el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, llamada Un análisis feminista sobre la expropiación y patologización de los cuerpos de las mujeres. Y para comenzar queremos mostrar esta imagen y que sean precisamente ellas quienes nos cuenten de esta imagen provocadora, pues precisamente nos cuenten sobre esta investigación. Adelante. Gracias. Este es un graffiti que resume, reproduce, representa lo que queremos explicar con esta investigación. Es un graffiti que recupera la lucha por apropiarse del cuerpo de las mujeres. Y siendo una expresión artística, nos pareció muy interesante comenzar la presentación de nuestro trabajo con este graffiti. Si no eres dueña de tu cuerpo, ¿de qué mierdas eres dueña? Sí, precisamente, pues ha sido histórica y es una de las reivindicaciones, digamos, más claras del feminismo, de cómo, digamos, el patriarcado ha pretendido apropiarse del cuerpo de las mujeres. Y aparecen dos, digamos, términos muy importantes en su investigación que tal vez nos parece importante aclarar antes de iniciar, la expropiación y la patologización del cuerpo de las mujeres. ¿Qué significa eso y qué implicaciones tiene para quienes nos escuchan, verdad? Sí. Bueno, en realidad son tres categorías teóricas a partir de las cuales realizamos el análisis de las obras. Bueno, tal vez hacer una pequeña aclaración. El nombre de la investigación es Desde la profunda de sus obras, un análisis feminista sobre la expropiación del cuerpo de las mujeres, porque precisamente es a partir de dos obras de danza-teatro costarricenses dirigidas por mujeres artistas. Bueno, dicho esto, nuestro objetivo, nuestra gran pregunta inicial en la investigación fue las potencialidades de las expresiones artísticas producidas por mujeres. Nuestro objetivo fue demostrar que el arte es un vehículo por el cual se puede expresar y reconstruir. En este caso, la historia de la patologización y expropiación del cuerpo. A partir de esta problematización definimos tres categorías que aunque pueden parecer similares, o en realidad puede ser que las tres se vinculen con expropiación, cada una de estas categorías tiene una explicación en sí misma que a nosotras nos pareció muy importante especificar. En el caso de la expropiación, por ejemplo, lo relacionamos con episodios de las obras que tengan relación, o que tuvieran vinculación con la maternidad prolífica, que significa la historia de las mujeres que tuvieron maternidades múltiples, cargadas de violencia, cargadas de violaciones, el cuerpo feminizado, que eso lo vamos a ver más adelante en una de las obras, cómo se representa, y la negación de la sexualidad. En el caso de la patologización, que sí puede ser una palabra un poco complicada, tiene vinculación con todo lo que tiene que ver con la medicina, o sea, con la medicalización de los cuerpos, la invención de la histeria, por ejemplo, los trastornos asociados a todas las condiciones femeninas, y las prácticas ancestrales, esto quiere decir que incluso las prácticas realizadas por mujeres, prácticas ancestrales, llamamos creencias relacionadas con la naturaleza, curaciones a partir de hierbas, las prácticas que hacían las parteras, todas estas prácticas fueron sustituidas cuando llegó la medicina, y por eso le llamamos patologización, ¿verdad? Y por último, la cosificación, que tiene más que ver con el cuerpo de la mujer visto como una cosa, como un objeto para ser utilizado por otros, y dentro de esta categoría, analizamos subcategorías de las obras que tienen que ver con el Museo de las Mujeres, porque así fue como se dio la historia, por ejemplo, en el Hospital Les Alpetrières de París, y la exhibición de los cuerpos de las mujeres y cuerpo y belleza, por eso es que tenemos estas tres categorías, que son ejes teóricos diferenciados para nuestra investigación. Perfecto, cuando uno escucha términos como ese, el museo de las mujeres, o cosas, digamos, o terminologías así tan fuertes, y vemos como en realidad, digamos, en la sociedad siempre, por lo menos en la sociedad costarricense, no es así en todo el mundo, pero es muy fuerte el uso siempre del cuerpo de la mujer para vender, para etc., y siempre se le achacan las cosas a las mujeres, la histeria, un término tan utilizado en relación con las mujeres. ¿Cómo, digamos, cómo estudiaron ustedes estos temas en obras de teatro, y por qué es tan importante este estudio? O sea, ¿qué nos cuenta? Bueno, creo que sí, como bien lo decís, la cosificación ha sido una manifestación de violencia que nos ha perseguido a las mujeres históricamente, y todavía, ¿verdad? Todavía sigue siendo una manifestación de violencia, y en las obras, pues, lo identificamos porque una de las obras, tal vez sería importante que explicáramos un poco, una de las obras, precisamente, se ambienta en un pabellón destinado para los estudios de la histeria, en los siglos XIX y siglo XX. Este era un hospital que, aunque recibía hombres y mujeres, tenía pabellones exclusivos para las mujeres enloquecidas, bueno, aquí no se ven las comillas, pero en esa época eran trastornadas y enloquecidas todas las mujeres, y no se, a ver, no se enfocaban en sus situaciones de violencia. Esto, por un lado, con la obra Agustín. No sé si mi compañera María Alexandra quiere referirse a la otra obra, ¿va así? Sí, está bien. Claro. La conexión que hubo, bueno, es porque, como dice Patricia, Agustín fue ambientada en la salpetrear. Luego, cuando estábamos revisando las otras posibles obras, conocimos, o bueno, estábamos revisando vacío, ya habíamos hablado antes con Roxana sobre, en una investigación anterior, y ella nos había contado de vacío, pero, digamos, como que uno, al principio, sin hablar con la artista, tal vez no comprendía todo el trabajo que había de fondo, y con la entrevista con ella nos dimos cuenta que ella también se había inspirado en situaciones que habían ocurrido en el psiquiátrico aquí en Costa Rica, en Chapuí, a inicios del siglo XX y finales del siglo XIX. Entonces, digamos, hay una conexión histórica, digamos, o también una influencia histórica, una influencia de la medicina, entonces, esto permitió recuperar muy fácilmente, fácilmente, entre comillas, porque hay que buscar muchos textos y mucha teoría y analizar muy bien las obras, pero darle un continuum a las obras, digamos, al análisis de las obras, y construir las categorías de las que habló ahorita Patricia, digamos, articulada a las dos obras, poder ver en cómo, digamos, esa cosificación, esa expropiación y esa patologización fue, tomó, digamos, ciertas manifestaciones, o se expresó de maneras diversas, tanto en lo que fue la Salpetrier, como fue aquí en Costa Rica, y cómo eso va a influir o se va a relacionar con otras situaciones, digamos, porque no es como que lo que pasó en la Salpetrier o lo que pasó en el Chapú y se quedó ahí, sino que eso se relacionaba también con un tipo de sociedad que había en ese momento en Francia y que había en ese momento aquí en Costa Rica, y que, digamos, trajo consecuencias posteriores, como usted bien lo acaba de decir, digamos, por ejemplo, decirle a una mujer cuando está alterada o cuando está enojada, es que usted es una histérica, ¿verdad? Tiene un motivo, digamos, es una forma de decirle es que usted lo que está diciendo no es importante, usted está loca. Se trastornó, ¿verdad? Se trastornó, cálmese, ¿verdad? Entonces, digamos, todo eso tiene como un continuum en la historia y esto sobre lo que hacen es, como decía Patricia, ayudarnos a ver la historia, ayudarnos a ver las consecuencias, ayudarnos a dialogar, digamos, con la sociedad sobre lo que pasaba por los cuerpos de las mujeres y lo que tuvieron que pasar los cuerpos de estas mujeres, o sea, ellas en sus vidas, estando en esos hospitales, todo lo que tuvieron que vivir. Tal vez si le contamos a la gente algunas de esas cosas que sucedían, porque creo que los psiquiátricos han sido uno de los lugares de máximos niveles de violación de derechos humanos en la historia, o sea, pocos lugares se puede uno imaginar que hayan ocurrido cosas y si ocurrían cosas terribles hacia hombres internos en psiquiátricos alrededor del mundo, con mujeres me imagino que las cosas eran mucho peores. Entonces, tal vez si nos pueden contar esos horrores que vivieron esas pobres mujeres tanto en Francia como en Costa Rica y que se expresan a través de estas obras. Bueno, tal vez antes es importante aclarar que las obras tienen expresiones artísticas muy diferentes una de la otra, ¿verdad? Porque eso es importante incluso para las mismas directoras y artistas, mientras que en Agustín, que voy a mostrar una imagen a continuación, en Agustín la directora de la obra, Selma Solórzano, que también fue la coreógrafa, directora incluso, fue parte de uno de los episodios de la obra, quiso mostrar la realidad tal cual como si estuviéramos dentro del hospital La Salpetrier. Entonces, es una obra muy impactante, muy, muy impactante, donde se ven las mujeres sufriendo, sufriendo con la presencia de los médicos que las utilizan como si fueran un objeto. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, esta chica, esta artista, quiso simular una posición, es que en este momento no recuerdo el nombre. Eran partes de episodios de la epilepsia. Sí, como se llamaba histeria epiléptica. Entonces, se suponía que pasaba como por fases. Era como, o sea, estamos hablando de que era una invención, ¿verdad? Una invención, exacto. Entonces... Exacto. Eso es lo más importante, que con esta imagen, ¿verdad? Lo que acaba de decir María Alexandra es lo más importante. O sea, la histeria fue una invención médica. Las mujeres que estaban internadas en el hospital, tenían que simular esas posiciones tal cual sus médicos se lo indicaban. Es algo un poco difícil de explicar, pero en la obra se representa muy claramente que la histeria, así como otras enfermedades, fueron una invención médica. Una invención médica, ellas tenían que acomodarse, ¿verdad? Entre comillas. O sea. Exacto. A las instrucciones médicas, porque los castigos, si no lo hacían, eran indescriptibles. Estamos hablando de baños fríos por horas de horas. O pasarlas a la piel. O las mandaban al de los indeseables. Había un pabellón que se llamaba el pabellón de las indeseables. O sea, los castigos, los cuerpos fueron terriblemente abusados, violados, castigados. O sea, la violencia que se vivió tanto en el hospital de Salpatrier como en el hospital Chapuí, fue terrible, ¿verdad? También en las obras se muestran, porque no nos gustaría quedarnos solamente con la parte negativa, sino que las obras también muestran signos de resistencia de las mujeres. Y esto es quizá de las partes más bonitas de ambas obras, ¿verdad? Pero como tu pregunta estaba enfocada un poco en cómo se representan los sufrimientos de las mujeres, pues este es uno de los ejemplos. Sí. Digo yo para iniciar, porque la gente como que tiene que entrar en conciencia de lo que ocurría en estos lugares, ¿verdad? Enfrentarse. Pero bueno, por ejemplo, si retomamos esa imagen que mostraba Patricia, digamos, ella nos cuenta, Patty nos estaba contando cómo Selma lo que hizo también fue como tratar de llevarnos al interior de la Salpatrier. Digamos, había, por ejemplo, este sistema de la simulación, pasaba algo muy interesante. Pasaban dos cosas muy interesantes o, digamos, interesantes para entender lo que estaba pasando. Era horrible lo que estaba pasando. Y era que, como dice Patty, el médico jefe, digamos, del lugar, se llama Charcot, lo que hacía era pedirle a las mujeres que estaban ahí pasar como por supuestos poses, digamos, posar ante una cámara para evidenciar cuáles eran como los momentos o la transición o las etapas que se estaban dando para llegar a tener esa crisis histérica epiléptica. Entonces, una de esas crisis era, por ejemplo, con la rigidez. Entonces, aquí en esta foto, lo que vemos es que la mujer está pasando por la etapa de rigidez. Entonces, lo que pasaba era que Charcot las hacía pasar por todos estos momentos y luego, como en un tipo de teatro o anfiteatro, invitaba a médicos de la época, políticos de la época, artistas, intelectuales, todos hombres, y les mostraba en vivo y en directo cómo era que sucedía la epilepsia. Entonces, empezaba con experimentos, entonces la mujer, mediante la hipnosis o experimentos en vivo, o sea, estaba experimentando en vivo con los cuerpos de ellas para demostrar científicamente que esto era real, que esta epilepsia y esta histeria eran reales. Entonces, eso yo creo que es sumamente crudo y, digamos, eso es como lo que se quiere vivenciar con estas obras y con la investigación, ¿verdad? Esa es la violencia de la que creo que estás, por ejemplo, preguntando. Y en la del Chapuy, no sé si para ti quisiera hablar como por ejemplo de las cartas o de alguna situación. Sí, creo que la obra Agustín, como lo acaba de detallar María Alex, se evidencia mucho más la corporalidad así en su violencia extrema. En la obra de Chapuy también se evidencia otro tipo de violencia como por ejemplo las cargas terribles que tenían las mujeres que tuvieron, estamos hablando mínimo de seis, siete hijos, muchos productos de violaciones, ¿verdad? Que nunca fueron consideradas como violaciones, pero además esta obra, la obra Vacío Recupera los escritos de las mujeres que nunca fueron entregados a su destino. La investigación... O sea, cartas que ellas hacían, digamos, denunciándole a sus familiares o lo que fuera, lo que pasaba. Exactamente. Y que se quedaron misteriosamente ahí guardadas, digamos. Exactamente, misteriosamente guardadas y no solamente eso, sino que la investigadora, Mercedes Flores, recuperó esos escritos de las mujeres que muy probablemente podrían haber sido, no sé, nuestras abuelas o bisabuelas, ¿verdad? De muchos de los que estamos acá, mujeres que incluso tenían la capacidad de describir cómo se sentían, podían develar que estaban bien, que estaban mentalmente bien, pero esas cartas nunca llegaron ni a sus hijos, ni a sus madres, ni a sus familiares, ¿verdad? Fueron capturadas. Entonces, esta obra también recupera todos esos escritos de las mujeres de una forma lindísima, ¿verdad? Con expresiones artísticas lindísimas, porque es una obra, además, con muchísimas expresiones de arte, donde las artistas se acercan al público, porque no sé si algunos de los que están acá han podido ver la obra, pero es una obra que se desarrolla como en un escenario que aparenta un cabaret, ¿verdad? Porque así lo quiso la directora, en donde las mujeres artistas se acercan y con papelitos comparten esos escritos de las mujeres. Entonces, hay como un ir y venir, ¿verdad? Entre la realidad del Chapuí con el momento presente y la capacidad de la obra de develar esos momentos, ¿verdad? Que sucedieron en el Chapuí. Entonces, cada una representa extrema violencia, ¿verdad? Como dice Mari, o sea, extrema, una crudeza de diferentes formas. Y eso también hace interesante, perdón, el análisis. Perfecto. Este, y, bueno, ustedes hablaban de la resistencia. Parte de esa resistencia eran precisamente estas cartas, ¿verdad? Que mandaban a su familia. Y que uno podría interpretar que buscaban, bueno, vengan, sálvenme de esto, ¿verdad? Exactamente. Este, algunas otras medidas de resistencia que ustedes pudieran recopilar. Sí. Unas, digamos, probablemente fueron más, digamos, en las obras, digamos, los textos escritos, históricos, no necesariamente recuperan mucha información sobre qué hacían ellas para revelarse. Si hay indicios, por ejemplo, de que hace mucho, digamos, en la Salpetrie hubo una masacre de mujeres, digamos, pero eso fue anterior a esta época, digamos, hubo como una situación de una revuelta interna. Una revuelta interna, claro. Ajá, y lo que hubo fue como un incendio con el cual, fugas, un incendio que, digamos, ahí, quedó en la historia. ¿Qué casualidad se quemó? Quedó en la historia que fue como un accidente, pero para algunas historiadoras fue, digamos, una masacre. Lo recuperan así y, digamos, probablemente hubo muchas expresiones de resistencia dentro de los hospitales. Uno, incluso uno podría pensar que ante tanta violencia y ante tanta, digamos, impotencia también de las mujeres que eran allí recluidas, tal vez en algún punto seguirle la cuerda al doctor no era tan malo, digamos, evitar los castigos que eran peores, que después te quitaran la comida o la poca comida que recibías o que te quitaran la poca ropa que tenías. Que te encerraran en el lugar más terrible del hospital. Entonces, tal vez incluso eso llegaría a ser como una forma de no ser tan violentada, aunque no es justi... O sea, no es como la... O sea, uno quisiera que hubiera habida como otras formas, pero creo que el poder en ese momento de la medicina, de la religión, de los estados sobre los cuerpos de las mujeres era tanto que había muy poco que ellas pudieran a veces hacer. Entonces, lo bonito de las obras es que también ellas hacen como una... ¿Qué se podría decir? como que desde la visión de las artistas, ellas hacen su propia protesta como en honor a esas mujeres, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, aquí Pati seleccionó una que es de vacío. Sí, aquí podemos ver un momento de vacío que para nosotras, nosotros lo consideramos como un signo de resistencia, que es un momento en la obra donde hay un cambio radical en la música, de hecho, hay como un silencio y todas se agrupan en algún momento y empiezan a protestar como con una especie de zapateo, ¿verdad? Y seguidamente, bueno, esto no lo podemos presentar, pero seguidamente de esta escena todas se unen para cantar canciones que tienen un contenido romántico, pero como una especie de contraste que sigue siendo una protesta para nosotras. Así como esta, como esta, esta, creo que es lo que sigue, no, bueno, hay otras, hay otras escenas de las obras en donde se utilizan algunas oraciones, pero que realmente no son oraciones, sino que son transformaciones que ellas hacen como reivindicando sus propias oraciones. Por ejemplo, hay una oración que tiene que ver con la madre, esta, por ejemplo, que es un extracto muy bonito de la obra, ¿verdad? Esta es un pedacito, es un pedacito porque la oración, entre comillas, es mucho más amplia, pero su forma de reivindicar es esta madre hembra que ha parido, matriz, acequia madre, alcantarilla madre, aguas madre, así como esta, hay muchísimas otras supuestas oraciones que reivindican de cierta forma y que hacen una protesta colectiva en la obra. Y digamos, en el caso de, perdón ahí, voy a pasar unas diapositivas. Adelante, adelante. En el caso de la obra de Selma, Selma hace, bueno, Pati identifica, digamos, se identifica, digamos, esta es mucho más danza, ¿verdad? La de vacío combina muchas expresiones artísticas, danza, teatro, música en vivo, pero esta de Selma tiene muchísima más danza y un poquitito de teatro, entonces hay un pedazo de danza en el cual quedan las tres bailarinas posterior como a un proceso como muy fuerte, digamos, hay un pedazo en el que se ve como hay experimentos y ya uno como espectador está así como súper aturdido de ver tanta violencia en el escenario y entonces de repente estos médicos se van y entonces ellas tres empiezan a bailar, digamos, como con una coreografía muy propia de ellas tres y una música distinta y una música distinta y luces distintas sí, entonces para, digamos, este fue como un espacio de liberación de liberación como le llama a Paty pero además, digamos, en la obra había el final, digamos, el final, la artista no se sabe, digamos, está inspirada en una paciente que se llamaba Agustín o que fue llamada Agustín ese no era su nombre real y Agustín después de que Charcot muere no se sabe, digamos, históricamente qué pasó con esta con esta paciente que fue como un, no sé, un símbolo de la histeria usado, digamos, ella fue usada por Charcot para promover la histeria entonces después de que Charcot desaparece muere, digamos, históricamente él fallece pero no se sabe qué pasó con Agustín entonces Hermann lo que hace es abrir las puertas del teatro y darle una capa roja grande a la actriz y la actriz como que se libera digamos, como que sale por las puertas huye pero como con mucha no sé sí entonces son como muy simbólico son simbólicos aquí por ejemplo encontré el antirrosario que es este también una como una reconstrucción de un rosario ¿verdad? que bueno así es como ese es el nombre madre del mal consejo y madre destructora haciendo como una alusión a nuestras madres y abuelas que sufrieron históricamente esos maltratos y es como un llamado ¿verdad? un llamado de por qué hubo tanta violencia igual es una forma de protestar con una expresión artística ¿verdad? para contestar tu pregunta sí ahora vamos a ver lo más fácil es decir ah sí eso ocurría en 1920 ya esa vaina no ¿verdad? que de lo que ustedes digamos exploraron en estas obras aún se mantiene y aún debe ser de preocupación aparte de la memoria que es importantísima pero digamos de cosas que aún debemos como sociedad superar hoy sí sí aunque estamos hablando del siglo XIX y principios del siglo XX lamentablemente aún los cuerpos de las mujeres siguen siendo expropiados y lo siguen siendo también a partir de la medicina y de la psiquiatría actualmente ¿verdad? por ejemplo para ponerte un ejemplo este cómo se siguen analizando cómo se siguen patologizando las las condiciones naturales de las mujeres desde la maternidad la menstruación la menopausia siguen siendo condiciones vistas desde la medicina como patologías y nunca se han reconocido los los saberes y los sentires de las mujeres por ahí ya ¿verdad? la medicina digamos ha continuado con la expropiación de los cuerpos de las mujeres el control el control de nuestro cuerpo que fue el grafiti con el que comenzamos ¿verdad? nosotras no somos todavía dueñas de nuestro cuerpo ¿verdad? eso sigue siendo una lucha feminista actualmente ¿verdad? en algunos países se han logrado algunos avances pero acá todavía no este en esta en esta diapositiva que es que recupera o recoge un poco las reflexiones finales de la investigación este tratamos de hacer como un continuo histórico ¿verdad? un poco eso que vos planteabas ¿verdad? cómo la feminidad fue vista y creo que todavía lo es asociada a naturaleza biología e instinto cómo se vinculó todo con el útero hubo un momento en la historia en que el útero era el culpable de absolutamente todo lo que le ocurrió a las mujeres casi que era visto como un monstruo ¿verdad? este esa relación obsesiva de los médicos hombres por los órganos genitales femeninos de ahí pasamos a la histeria con lo que hemos comentado sobre la obra Agustín y el médico Charcot la negación de la sexualidad femenina todavía es algo que hoy podemos decir que no todas las mujeres somos capaces de vivir nuestra sexualidad libremente ¿verdad? de hecho no se reconoce todavía la sexualidad femenina tal cual debería ser ¿verdad? o sea nos toca a nosotros recuperar una sexualidad femenina y las reivindicaciones que se hacen desde el feminismo también como la prostitución ¿verdad? como en algún momento todas somos putas y todas somos locas porque un médico lo dice porque mi pareja lo dice ¿verdad? porque mi compañero lo dice entonces yo creo que con esta con esta diapositiva como que se responde tu pregunta ¿cómo históricamente los cuerpos de las mujeres fueron terriblemente violentados pero todavía hoy lo son ¿verdad? sí bueno lo que nos queda nos queda poco tiempo pero tal vez alguna alguna ya se me hizo un enredo con las tomas alguna reflexión final que nos quieran traer ustedes un poco para dejarnos pensando ¿verdad? acerca de lo que ustedes encontraron allí de las marcas tan grandes que ha dejado el peso de la memoria y de la historia y de lo que ustedes pues lograron encontrar tras este estudio que realmente impacta ¿verdad? sí gracias y bueno aprovechar para agradecer a las artistas que confiaron en nosotras para entrar en sus obras ¿verdad? entrar en sus obras desde una mirada feminista que no siempre es muy bien recibida una mirada feminista crítica ¿verdad? agradecerles a Selma y a Roxana por esa complicidad en representar las corporalidades que en la obra Agustín se presentan como mencioné antes con esa crudeza y esos dramas de la realidad de los hospitales con batas ensangrentadas con posiciones violentas en vacío se presenta de otra forma ¿verdad? con más ironía con una simbología relacionada con los órganos femeninos con menos drama y entonces esto perdón con menos drama pero sí haciendo alusión a una maternidad y una exigencia de mujer perfecta esto en la obra se recupera muy bien y eso nos hace pensar en una pregunta ¿verdad? ¿en qué lugar están más capturados y expropiados los cuerpos femeninos? ¿dónde aflora más la violencia? ¿dónde es evidente la violencia? ¿verdad? ¿dónde estamos viendo una violación y vemos sangre? o en aquellas mujeres que están prácticamente encerradas en una casa encerradas en una cocina ¿verdad? entonces terminar sí con esta frase ¿verdad? que el control de los cuerpos y adoctrinamiento de la vida de las mujeres siguen estando presentes o en un hospital o en un psiquiátrico o en las paredes de una cocina bueno muchísimas gracias de verdad no sé María si quieres adicionar algo también ay no no lo había pensado en realidad creo que lo que dice Pati al final es muy importante o sea la cuestión es que las expresiones de violencia que expropian a las mujeres de sus cuerpos están en todas partes digamos desde la calle en un bus en la casa en una oficina en donde sea ¿verdad? y son muchas las expresiones y las manifestaciones entonces el asunto es que muchas de las como te habíamos dicho ahora muchas repercusiones quedan de todos esos experimentos y de toda esa cosificación y de todo ese maltrato que vivieron todas nuestras antepasadas quedan hasta hoy y yo creo que tenemos un trabajo muy fuerte desde el feminismo por por cuestionar por investigar por evidenciar estas cosas y pues muchas gracias a todos y a las artistas por haber colaborado con nosotros bueno muchísimas gracias a ustedes y al SIC de que siempre nos trae pues investigación de vanguardia a la universidad y al país y de verdad bueno como hombre quiero invitar a ustedes los otros compas que nos ven que cuando cada vez que a usted le venga la frase en la mente de vieja histérica esta o cosas de esas pues lo piense se dé el tiempo por entender por conversar por por dar la oportunidad en algún momento ponerse en el lugar de la otra persona y sé que es difícil uno fue criado así como siempre le dijeron machito y toda la cosa desde joven pero creo que hay que también nosotros los hombres poner de nuestro lugar y de nuestra mente para que todos crezcamos y le aseguro que lo van a recompensar todas las chicas también sintiéndose más felices y pudiendo ser más libres y todos vamos a aprender los unos de los otros así que muchas gracias hasta luego y muchísimas gracias por sintonizar esta transmisión de Onda Unet